Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en Tia Bioligaming, episodio 83 de esta serie de The Witcher 3. Continuamos con la misión principal, estamos aquí con Filipa en las ruinas élficas y bueno, antes de nada episodio 83, muy especial porque finalmente podemos hacer un gameplay. Espero que de mucha calidad, de mucha calidad en el sentido de que fijaos que no haya caídas de frames, de que finalmente me podéis ver con el croma montado, que el croma, la calidad la tendré que repasar un poco, pero bueno, poco a poco, ahora se ve un poco borroso en según qué franjas, pero poco a poco iremos trabajando en esto. Y a lo mejor moviendo un poco la pantalla, la pantalla está bien. Y la cuestión es que llevo días como loco con el trasto este del gato para conseguir que, mira, a la una de la mañana, para conseguir que se vea adecuadamente, ¿vale? He tenido problemas de audio, tenía problemas de calidad, tenía problemas de que se aumentaba el brillo, yo he tenido problemas con la potencia, me he tenido que descargar un desastre, me he tenido que invertir muchísimo tiempo para poder hacer un gameplay que yo creo que es aceptable y además que mi experiencia no se vea tocada. Yo quiero poder jugar finalmente bien al videojuego. Aquí no veo absolutamente nada y lo que voy a hacer antes de nada es tomarme una poción. Poder jugar tranquilamente al videojuego sin que, oye, tenga caídas o tenga poción del gato. Que tenga una caída, no sé, o sea, es importante que vosotros lo veáis bien, pero también es importante que yo pueda jugar bien. Aquí tenemos un montón de sumergidos. Voy a tomarme un rayo, creo. Vale. Golpe te va. Aquí tenemos uno que vuela. Vale. Golpe de ballesta. Otro sumergido aparece. Vale. Aparecen dos, de hecho. Tengo que usar la señal de Ken, ¿eh? Ah, justo, ¿eh? Se pasa por usar la señal de Ken delante de él. Vale. Y este se va a comer Igni. ¡Bum! Vale, ya este le meteremos con la ballesta. Toma, me he cagado las estalactitas. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está? ¿Ha muerto ya? Ah, no, está volando por aquí. Es para Geralt. Que se ha quedado pillado. Joder, macho, como se queda quicheado esto aquí, yo ya me pego un tiro. Vale. Bien, golpea, golpea, golpea y muere. Bien. Bueno, tenemos aquí un montón de cadáveres. Son un montón, dice por aquí Geralt. Entonces, vamos a saquear. Va muy bien la poción del gato esta, ¿eh? El gato como la capturadora. Lo he dicho, ha sido muy tedioso, muy tedioso. Y estoy un poco rayado para ver que realmente no tenga ninguna caída para mí, ¿sabes? Y estoy prácticamente ahora testeando más esto que no disfrutando del juego, ¿vale? Estamos bien cerca del final. Explore las ruinas círficas con Philippa Eilhart. Es esta ciega, acordaos, ¿eh? La CP igual 75%, la GP igual 69%. Bueno, aceptable escaleras, las repararé enseguida. Y fijaos, con sus poderes de telequinesis, va a reparar las escaleras, la tía. Vamos allá. Vamos. Más, ha tenido ahora mismo una caída de... Una caída de... Por culpa también de la capturadora, me ha dejado de capturar. Y digo, hostia. Bien, entonces... Quiero recordar que aquí... Ay, me he equivocado. Señal. Vamos a usar Ken. Tengo que ir para el otro lado, tío. Ken. Bien. Y aquí quiero recordar que teníamos un combate contra un golem, efectivamente es. Vale. Bueno, pues, poción. Bueno, no hace falta usar la poción ahora, la usaré después, ¿verdad? Lo que sí voy a usar es... Rayo mejorado. Ken. Ah, le está haciendo daño, Philippa. Y yo le meteré... El sistema de combate es muy fácil contra este, porque básicamente es muy lento y lo que tenéis que hacer... Hostia, lo he truido sin querer, ¿eh? Lo que tenéis que hacer... Me ha enganchado, bien enganchado. Es esquivarlo. Vale. Me he puesto a un punto en que la cámara está muy mal. Tendría que haber usado la poción de gato. ¡Oh! Ahí está. Uso Ken. Recordad que Ken el primer impacto te lo... Te lo... Lo elude. La cual cosa está muy bien, porque teniendo en cuenta contra enemigos muy fuertes, muy lentos... El primer golpe es muy duro. Ahora aquí se protege... Y entonces ahí viene el problema, ¿sabes? Toma, golpe. Yo creo que te faltan dos tortas y ya estás. Efectivamente. Vamos a meditar antes de nada. Vamos a descansar aquí un ratito. Para reponer las energías, las pociones. Nos tomaremos una poción de gato para poder ver un poco la oscuridad. Que si no es que vais a ver un gameplay y vais a verlo todo a oscuras. Sube la toxicidad. Aquí no me dope absolutamente nada y voy a continuar. Cojo setas. Benjin. Espero también poder usarlas. Yo que es el inventario que tengo con el tema de... Ya lo diré. La cantidad de elementos de alquimia. Oh, fijaos. Parece que tenga la venda radioactiva. Como iluminada, retroiluminada. Tiene LEDs en la venda. ¿Ves el centinela que parece estar esperando un pago? No tengo suelto. En forma de sangre, no. No de dinero. El centinela es Fialan. De las leyendas élficas. Es que no has leído nada. Le estás riñendo, ¿eh? ¡Ya! Tajo en la mano. Una banda de tonterías estas hechiceras, ¿eh? He pagado el tributo en forma de sangre de mi mano. Y continúo. There you are. Hecho. Continuemos. Parece que finalmente estamos aquí en la cripta ya, ¿eh? Jennifer debe de tener una influencia tremenda sobre el emperador para hacer que garantice la seguridad de la logia. ¿Qué opinas tú? ¿Que qué opino? Esa es una pregunta capciosa. Nada de Geralt. Estoy cansada. Sentémonos y hablemos primero. Parece que estas tías son muy directas, ¿eh? Al igual que Jennifer. Van por feina. ¿Tan importantes son para ti los preliminares? ¿No te entusiasma trabajar con el emperador? Podrás trabajar con el emperador. ¿No es emocionante? No. Es decir, sí. Claro que lo es. Hasta ahora la logia siempre ha dependido de gobernantes débiles. Ese ha sido uno de nuestros grandes errores. Ajá. Así que te impresiona que emirate a sus magos en corto. Jennifer hace bien en mantenerte lejos de la política. Me temo que eres demasiado corto como para entender todo lo que se cuece. Oye, y la tía que me está faltando con todo el rato. Háblalo con Jennifer. Deberías de hablar con Jennifer. Está claro que tenías asuntos que resolver. Jennifer siempre ha seguido su propio camino. En realidad, me conmueve que esta vez se haya interesado por los asuntos de la logia. No confías en ella. Así que cuando hayamos derrotado la cacería, vete y pide asilo en otra parte. Creo que Radovich busca hechiceras. Os tapo el texto, ¿eh? Menos mal que estoy leyendo. Antes metería la cabeza en el orificio puntiaguido de un Zeugul. Gracias, pero tengo otros planes. Vale, el trato con Emily es asunto de las hechiceras. Vete a rebuscar en la cabeza de otro. Mira cómo sonríe. Entonces no te ha contado nada. ¿Y sus planes personales? ¿Mencionó algo? ¿Un posible puesto como consejera de una joven y prometedora emperatriz? Hostia, la han comprado. No te acerques a Ciri. Y te digo una cosa, con Ciri no se juega. O sea, que llevo 100 horas persiguiéndola. Es una adulta, Gellalt. Continuamos. Vámonos. Bueno, tenemos que... ¿No crees que es hora de que dejes de meterte en la vida de Ciri? No, porque yo siento que en cierta manera es como mi hija. Pero sabemos que no somos una manada. Claro que lo sois. Y sí, puedo hacerlo si es necesario. 75, 77. Voy a ver aquí. Después voy a jugar sin la captura. Tres minutos para ver... ¿Qué rendimiento da? 75, 80, 90. Está un poco arriba. No es ridículo. No me hagas reír. Detectar la magia álcica es ligeramente más difícil que seguir el rastro de un demonio maloliente. Mira esto. Conjuro que viene por aquí. Pam. Para arriba. Aquí tenemos esta bolita. Pum. Ha golpeado. Ha impactado esta especie de cristal. Eso significa que la piedra solar está aquí. No te quedes ahí parado. Intenta mover los espejos. Tenemos un puzzle. ¡Ay, qué pereza! ¡Ay, qué pereza el puzzle! Configura correctamente el sistema de espejos. ¿Qué tiempo llevamos? Mira, más errores de esto. Que no sé exactamente... ...qué tiempo llevo de grabación. A ver, ahora sí. 9 minutos. Vale. Entonces vamos a ponerlo aquí minimizado. Y espero que no se... Espero que no se corte. Y si no, veremos un episodio más corto. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Tengo un sistema de espejos. ¿Vale? Y esto lo puedo mover de qué manera. Usar. Usar. Vale. Digamos que tiene dos posiciones. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que conseguir con estas dos posiciones? Casi que me iría mejor ahora no tener el gato. Pero bueno, contra esto no se puede hacer nada más que esperar. Vale. Yo veo aquí unos rayos... ...que tienen que golpear a cada una de estas... ...de estos orbes. Y en qué lugares puedo accionar palancas. Esto también es importante. Vale. Este de aquí también se puede activar. Bien. Oh, un malo. ¿Qué es esto? ¿Un fantasma? Voy a enseñar la señal de Irden, que es muy buena en estos casos. Y la señal... Bueno, está aliñando ya el fantasma. Joder, qué golpe. Ignipa ti. Muere. Vale. Espada espectral de no sé qué hostias. Vale. Entonces, aquí puedo usar esto. Aquí llegan tres rayos diferentes, ¿no? Lo activo... ...y se pone para allá. Y lo activo... ...y se pone para allá. Es que no entiendo muy bien lo que tengo que hacer. Parece que de esa luz... ...venga, va. Y si no resuelve el puzzle un próximo día, no hay problema. ¿Y aquí puedo acceder de alguna manera a este de aquí? Vale. Pues al parecer, no puedo acceder de ninguna manera. Entonces, si solamente puedo acceder... ...o sí puedo acceder. Espera. Cuando he dicho que el gato no me iba bien, estaba mintiendo como un bellaco. Me irá muy bien porque apenas se ve el terreno. Venga, sube, Geralt. Vale, a ver si por aquí puedo acceder de alguna manera a ese otro de allí. Por aquí continúa, pero creo que no accedo a ningún lugar que tenga que activar. Y por aquí tampoco hay nada, ¿verdad? Más que... Vale, porque aquí a este no hay ninguna manera de poder subir a él. No hay ninguna manera. No, no me deja. No me deja. Se desliza. Ah, sí. O sí. A ver, o sí se puede. O sea que si se puede debe ser un glitch porque... Ah, sí. Espera, espera. Dando la vuelta. Espera. Espera. Dando la vuelta. Claro. Dando la vuelta por aquí tiene que tener acceso. Vale. Entonces tengo que llegar... Voy a llegar a tres lugares diferentes, ¿eh? Configura correctamente el sistema de espejos. ¿Para qué? Para que los tres golpeen a qué. Oh, Ken. Tío, te tienes una torta. Mira, si tienes una torta... Y te va a tirar el fuego. ¿Por qué? Porque podría hacerte ir, Den, pero me limita mucho. Porque me obliga a golpearte ahí dentro y me aburro. Sin poder desplazarme. Pociones. Vale. Entonces ahora sí puedo activar esto. Bien. Vamos a ver. Si acabo comprendiendo lo que ha sucedido aquí. Y activo esto. Esto se gira. Tres espejos. Vamos a dejar la posición diferente. Hostia. No me puedo creer que le hayan quitado a vida, macho. Joder, Gerald, tío. Magpato, tío. Sube. Acostumbrado a Nathan Drake, que estoy jugando ahora. Que se mete unas hostias como panes. ¿Vale? A ver si lo acabo de entender. Es que el problema es cuando uno no entiende qué es lo que tiene que hacer. Porque creo que en la posición original, los puzles. Vale. Ahora sí le llega a estos de aquí. Debe ser que llegue luz a los tres. Voy a probar. No me voy a poner el dato porque más o menos ya me conozco el terreno. Corre, Gerald. Me salta. Es quita las estelactitas. A ver. Configura correctamente el sistema de espejos. Activo este de aquí. Usa. Gerald. Ahora. Claro, a ese no le llega nada. ¿Y le han vuelto a quitar sangre? No me lo puedo creer. Vale. Por aquí también se puede subir. Y hay un salto, ¿verdad? Sí. Y por aquí hay otro. A ese le llega. A ese le llega. Vale. Yo lo que veo es que hay un haz de luz que cae. Que cae encima que sale del huevo y cae encima de ese de allí. ¿Vale? 15 minutos. Llevo aquí un buen rato con el puzzle este. Pero bueno. Si no. Vale. Entonces, activando esto, el rayo. Puedes elegir que vaya al de la derecha o al de la izquierda. Vale. Y ahora, a ver si consigo. Y ahora, a ver si consigo. No lo sé. Tendré que perder un buen rato. Y si no, lo que haré, pues subiré la partida así 15 minutos y ya está. Lo tengo muy claro. No quiero volver loca a nadie. Que vean lo torpe que soy. La verdad es que el tema de los puzzles es para mí lo más complicado de todo. Aparte, estoy viendo que me está diciendo por allá arriba. Creo que este no es muy claro el puzzle este. Ahora, si giro. Ahora, los tres tienen. Tengo ni idea. Porque así creo que estaba en un principio. Ahora, los tres están recibiendo correctamente esto. En fin. Si no, insisto que buscaremos. Probaré un poco fuera de la grabación y ya está. Y si no, lo dejaremos estar. Tengo ni la más menor idea. Vale, aquí los tres tienen. Esto es la... A ver. Ni idea. Estoy despistado. Casi que lo que haré será si por aquí no puedo continuar. Igualmente, lo que me corta un poco el rollo es que veo que también me aparece como una cueva. Que me dice que tengo el level insuficiente para poder acceder a ella. Entonces, también a lo mejor me estoy volviendo loco con el puzzle ahora mismo y total para no poder entrar. Lo dicho, vamos a hacer un episodio cortito enganchada guapa en el puzzle y al menos me ha servido a mí para hacer un testeo con el tema de esto. Yo creo que hoy no va a haber ni vista épica ni nada. Amigos, muchísimas gracias por ver este vídeo. Os espero en el siguiente. Chao.